No necesito de usted que no me quiso apoyar Ahora estoy aquí con el mismo deseo de progresar Y de nunca más volver a ranear Porque en el nivel que estoy, ni yo mismo me puedo bajar Otro año más, en el que la vida me entra pa' acá Donde fijo que soy feliz, pero no soy felina Donde los panas te buscan solo por necesidad Y cuando tú lo necesitas, ninguno te cae en atrás Y mis colegas para mí ninguno son rivalidad Porque sepa dónde voy y lo que quiero lograr La puerta me quiere encerrar, pero saben que si la cierra Como Pedro pica piedra, yo se la puedo tumbar Ellos no tienen banda, pero cofre nada Porque a la velocidad que voy, ni más Queen me puede llegar Doña, perdón el muchachito por el que está sufriendo Quiere lo mejor, va a ser por eso esto le está metiendo Va a seguir luchando porque yo sí sé lo que yo quiero Un amigo verdadero no se vende por dinero Quiero ser mi propio jefe y que nadie me ponga perro Y sé que lo voy a lograr porque eso es lo que anhelo La vida me hizo ya no creen na' Tocar la mente y no pueden frenar Si me pongo puteles no van a verla Lo mío fue goceado sin mamá y papá La vida me hizo ya no creen na' Tocar la mente y no pueden frenar Si me pongo puteles no van a verla Lo mío fue goceado sin mamá y papá Yo nunca tuve con quien desahogarme A mí mismo fue que me tocó escucharme Me acostaba por la noche sin cenar Y la depresión que en la mañana no me dejaba desayunar Y ahora todos los que fallan Vienen a pedir perdón Después que vieron como Timmy suena en el micrófono No quiero coro con ninguno con su facha de lambón Caras locos se quieren aprovechar la situación No necesito de usted que no me quiso apoyar Ahora estoy aquí con el mismo deseo de progresar Y de nunca más volver a ranear Porque en el nivel que estoy Ni yo mismo me puedo bajar Y yo siempre voy a luchar A mi Dios le voy a llorar Pa' que más nunca me permita bajar Y si él me permite caer También el que me permita levantar Mi físico completo se va a hacer solo moda Suéltame con esa vaina y esa mierda no me joda Tengo panas que fuman Y nunca me han brinao Y tengo panas que roban Y nunca me han invitao Yo tengo el flow de un puto delincuente De lejos se me nota que soy medio de mente No te pasaste y voy que se te caen los dientes O si no se te resuelve con un tiro en la frente Popo Yo soy Timmy la mafia Y eres mi brown produciendo Lee Brown Lee Black Los sindemos en la casa, los sindemos en la casa La gente que apoyan al Timmy Chiqui, que lo que, que lo que El no te redé Mío full De la vega pa' donde llegue manito Yo lo que soy es joseador Y ellos no traen los míos Timmy te quieren quitar Mentira No corren No corren No corren